Si no le contesto se desespera Mi jefe original a calor del especialista en la jefe Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 con tu mente maquinea Con lo que es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, 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 no Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 con tu mente maquinea Con lo que es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo baile Quédame la gente, no eres Y yo le dije, está bien Sigue tu camino si quieres Mírala, hoy te amando Juntos de la caliente Adelante hasta hacer no crecer Me tanto pa' que me la quede Se le piseo, tengo el lío feo No me hago el loco, ni la llamo luego Piensa que estoy en este reo En un sobre treo, que con otra me veo Teo, teo Cómo se siente maquinea Cómo se siente maquinea Ahora me estás buscando Si no le contesto, se desespera Piensa que como te estoy Haciendo lo que decía Ella, ella, ella Cómo tu mente maquinea Cuando viene a mí, ahí estoy Mujer, no quiero más pelea No quiero más pelea Si no le contesto, se desespera Piensa que como te estoy Haciendo lo que decía Ella, ella, ella Como tu mente maquinea Cuando viene a mí, ahí estoy Mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que tú iba a volver para atrás Que nadie como yo Pero tú te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo, gociendo de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena A mí tú no me vengas con vueltos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías lo quería otra Si dejo que me domine la mente Ya me insistente con celos, con juegos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Ya me insistente con celos, con juegos que yo no le creo No, por eso Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tú me lo maquineas No es la mía, estoy muy bien No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tú me tomo otrasㅋ Giving me a quién me hago Que me opina el récord La fórmula que no es chaval No más pelea No más pelea Que se escucha muy antiguo Durán, hay que armonizarlos You die, baby That's The Vienna, baby Witatskie, los negros Su cuerpo es de metal, no tiene corazón, sin la foca se altera Tiene la boca negra, su ropa es de madera No paro tu cuerpo con el alma que cargo pega La cultura sin ella no salgo, la llevo a donde sea La melodía de la calle A-la-la, casala, dale que me arrupa que eso es lo que ella quiere A-la-la, casala, no me quites, enséñame lo que tienes A-la-la, casala, dale que me arrupa que eso es lo que ella quiere A-la-la, casala, no me quites Oye mira, toda vez de arriba, como un marco, cuerpo de dicha copo Siempre ande tajos, lo aro y la yuco, tiene cachante madera Oye, nadie la conoce, le pegue la p*** a pasar a cosas en ella Ella es rock, también delicada, cara de fiela, pero domada. Le pongo en la sangre como una llamarada, para conseguirme solo bastó una llamada. Alala, casala, nada que manopa que eso es lo que ella quiere. Alala, casala, ¿qué me dices? Ella tiene cachas de goma, la fabricaron en Roma. Si te envuelves te doma y te pierdes como en Sodoma. Ya me fuiste en coma, te mueraste de frente. Toma, toma, toma. Estoy loco por sumar contigo y ropa en el concreto. Loco por la perspectiva, si yo te humague sin completo. Si me pule a la metro, tú no quemas ropa. Ella es una abusadora, yo nunca la dejo sola. Ella es como una pistola, desafiando al hombre. En guerra nunca perdona, si la piba se va a cualquier hora. Con su baile te enamora, no confía en nadie. Alala, casala, nada que manopa que eso es lo que ella quiere. Alala, casala, ¿qué me dices? Oe, 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 o. Alócate, quítate la blusa y grita. Oe, oe, o. Avísame, soy conmigo, te vas. Oe, oe, o. Tú sudando y acá te aprieto. Oe, oe, o. Dándote más y más. Ya tengo estrés, te veo otra vez. Entre tus pies, te sobo en la piel. Voy sintiendo la sed por tu desnudez, me quita la calma. Ya son las tres, me la calmas. Si piensas que me quedan de pa' luego ni después. Ahora es que es, hasta que el sol salga. Quiero pillarte. Oe, o, o. Alócate, quítate la blusa y grita. Oe, o, o. Avísame, soy conmigo, te vas. Oe, o, o. Tú sudando y acá te aprieto. Oe, o, o. Dándote más y más. Teniendo tu incallada y aquí con las ganas. Loco por tratarte de lo que te gusta a ti. Llevo a arrancarte la blusa. Devuélcate, que te voy a dar sin miedo. Así que avísame, si conmigo te vas. Devuélcate, si te vas conmigo. Avísame, quítate la blusa y grita. Oh, 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 oh. Quédate de ti, de ti. Oe, o, o. Alócate. Oe, o, o. Avísame, avísame. Oh, oh, oh. Tú sudando y acá te aprieto. Oh, oh, oh. Dándote más y más. El oído biónico. Los estrategias musicales. W White Record. Marioso. Dándote más y más. La melodía de la calle. Oh, oh, oh. Parece que somos los únicos que sabemos trabajar como tiene que ser. Oh, oh, oh. Esto está demostrado ya. Imagínate. Ey. Te voy a saltarte toda la hora. Oye, usa la imaginación. Yo primera vez. No le busco en Yandel. Haciéndote el amor. Arroba dos piques en mi cama. ¡Volida! Te subo todo. Mientras el sol salgo. Dime cómo te sientes, más cómo te encuentras. Hoy me encantaría darte una vuelta en el rol. Dime qué es la que hay. Dime cómo te sientes, más cómo te encuentras. Hoy me encantaría darte una vuelta en el rol. Dime qué es la que hay. Interesante. Igualable. 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 Como ella hay dos, que te aguanta el goma. Le canta el jacuzzi, que ni toda espuma. Salvaje, garuta como puma. Solo el chapán y la espuma, que cualquiera te ponga. Los accesorios y opones encima del escritor. Siéntase libre y por recuerdos ni moro. Llego el mato para toberlo a un baño del territorio. Estar contigo, chunga, es obligatorio. Mírale, salga, baile, sobresalga. Se cuesta, mirando y no descarga. Que ya no hay nada que valga. Mujer rica y calga. Sentírate, me queda en tu salta. Dime cómo te sientes, más cómo te encuentras. Hoy me encantaría darte una vuelta en el rol. Dime qué es la que hay hoy. Dime cómo te sientes, más cómo te encuentras. Hoy me encantaría darte una vuelta en el rol. Dime qué es la que hay hoy. ¡Table de un baño record! Módete a tus problemas, baila tu beat. Y se dice, ve con ganas de amarte. Pero no te enamores, que yo soy libre. Y no quiero compromisos con nadie. Solo deseo que te entregues completo hacia mí. Y te quedes conmigo por la noche para darte, y a la vez decirte, imagínate. Yo besándote toda. Primera vez, haciéndote el amor Arrobatos en mi cama, sudando, viendo el sol salir Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras Hoy me encantaría darte una vuelta y me acuerdo Dime qué es la que hay hoy Dime cómo te sientes, ma, cómo te encuentras Hoy me encantaría darte una vuelta y me acuerdo Dime qué es la que hay hoy Suelta, suelta, imagínate Solo quiero que uses la imaginación y pienses que estoy besando tu cuerpo Que te estoy contemplando Primera vez, haciéndote el amor Estoy loco por estar contigo, tú lo sabes Que mi cuerpo habla un white record, Tony Gaze Mi fuerza al salir Nosotros somos extraterrestres Nespi y Tornosi Definitivamente las superestrellas del movimiento de reggaetón Suelta, suelta Permiso señora, por casualidad Tu pelo es tu celular, un teléfono ¿Tú sabes? Pa' comunicarnos Y hacer maldades ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quizás, amarte a quien nos debiste amar Tomaste una decisión fatal Me lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás, este engaño nos llamó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Creyendo que me quieres Creyendo que me quieres Creyendo que me quieres Supo a verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Porque bien nos mentimos Y de lo más nadie se salva Porque engañarnos así Como vegeta que me quieras Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás te engañó, no te amo de verdad Fue una aventura, vuelvo y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Sentí necesidad, ya sabes, estaba allá La pena más abarca me volvió Quise saber llorar La más fatal, la pensé en matar Y jamás la quise, me dejó Perdí mi felicidad Y sin las cosas de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno De amor, pero por eso No tuvimos que ser igual Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás el te engañó, no te amo de verdad Fue una aventura, vuelvo y nada más Nunca te dieron la oportunidad Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Buscamos conmigo y nada Ya no quiero discutir ¿Para qué seguir? Te atongo con la ilusión Te púntame quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú a mí buscas venganza Y me antiguo es un sueño Dime entonces ¿Qué hacemos? Me dijo si sueltan y ya no se ve el sol Dice un favor conmigo Lleva en la azúcar A conseguir mejor A conocerlos mejor Y se dio cuenta que ya tenía un plan La vida loca para ella Eso es normal Yo te lo ofrecio fuego Bien chalatán Y así Pues sí Estar solo Llegándonos a los ojos Partiéndonos por un rato Así como sentados A los locos Solo minutos Cifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes de que no pase a caminar Y nada pase Que te enamore Hace que te espero que te enamore Ven y a mi chico Y como bailan mis canciones Jala bonita Mirada como te casas de ruido Ven y para tu cruza También te amore Tú me tenés a mí Que no más discusiones Los locos voy probarte Con boca que enamore Lo más que me gusta Cuando te voy te quedo Cuando tú me expresas Mami nos añedo Solo Tirándonos a los ojos Partiéndonos para un rato Así como sentados A la loca Pasan los minutos Cifrando todo el asunto Porque queremos estar juntos Antes de que no pase a caminar Y nada pase Quítame tu nombre O sea tu hombre Ya te dije en dónde Puedes tu hambre Sé que quieres hacerlo Más impute que tenerlo Ven y con control de tu cuerpo Solo pa' tu beso Para perder la calma Pero me pone a creer Mi aventura no llama Tu cuerpo a lo dejo Sabra Cuéntame tu hambre Cuéntame tu trauma Escuchándome fiero La noche se hace a tarde Y yo toco bien su juego Le quitaré su timidez Para así contemplar su desnudez Intente besarla y me esquivo Precioso con las ganas me dejó Y aunque no le he quedado Y aunque no le he quedado Y seguí Y le pegué y le dije Solos Mirándonos los ojos Tenténdonos para un rato Así como hacen todos Hablarlo con tan solo minutos Siguiendo todo el asunto Que queremos estar juntos Hasta que todo se acabe Y nada pase J.G.Maldi Plan B es plan B Junto a Tony Dice Por más que rompe La melodía de la calle Updated Combinación inesperada Resultado Un ataque fulminante Pina Record La única compañía Las demás son rica De la Pista Hayes Todo era cuento de tiempo Dilo tú Outro pleasure coming soon Un ataque fulminante